Ejemplo de efectividad, un ciudadano colombiano y un colombiano nacionalizado venezolano fueron detenidos cuando trataban de abordar el vuelo de TAP Portugal con destino a Lisboa. A pesar de haber cambiado el método para traficar drogas sintéticas, utilizando el doble fondo de estas maletas para vertir la sustancia en estado líquido, no pudieron violar las medidas de seguridad. Lograron detectar en el momento en que el grupo de maletas estaba pasando por los rayos X, unas maletas que daban una sombra. Inmediatamente se colocó en una zona estéril y con la ayuda de los guíacanes y los perros, los perros estuvieron marcando. Inmediatamente se buscaron a las personas propietarios de ese equipaje, conjuntamente con la gente de seguridad de la línea y unos testigos. Y en el momento de la revisión se le hizo la prueba de orientación dando positivo para cocaína. En lo que va de año, solo la Guardia Nacional Bolivariana ha logrado decomisar más de 22.700 kilogramos de distintas drogas, en su mayoría procedentes de territorio colombiano. Con esta incautación que se hizo en la mañana de hoy, tenemos 22.705 kilos, 1.482 ciudadanos detenidos y llevamos también la cantidad de 10 ciudadanos que han sido capturados en Venezuela con difusión roja a nivel internacional. Los mecanismos de seguridad siguen desplegados en todos los puertos y aeropuertos del país con el objetivo de seguir atacando el tráfico.